Por la guerra, por la muerte, cuida tus felices, soy insensible a ti. En el viaje, no te deseo, en los cargos de tus alientas en la intimidad. Yo he mentido tantas veces, que ya no puedo seguir ocultando la verdad de un amor nuevo, que no va a vivir tanto. Pero callando, ya no puedo, porque con ti no estoy en cero, y él me pone a vivir, soy insensible a ti. Ya no voy a fingirte el amor que en verdad, si ahora no siento tantas veces, yo he de sentirme tan débil triste, y vi un torpe de tu amor. Fuego a la obera, corazón fría, tus caricias, soy insensible a ti Te he engañado muchas veces, he buscado tus besos ardientes en la intimidad